Oh, mamá Oh, mamayita Cuando me toca a mí Oh, mamá Oh, mamayita Cuando me toca a mí Que tú me digas que me quieres Cuando me toca a mí Porque cuando me ves Caminas con dulzura Yo no sé por qué Yo no sé por qué Acábame de decir Que tú me quieres Y vivirás Eternamente En mi corazón En mi corazón Cuando me toca a mí Que me digas Cuando me toca a mí Que me digas Cuando me toca a mí Que me digas Ay, pero no quiero Chanclerera Tampoco, tampoco Pambolera No quiero mamá Ahora cualquiera Ay, pero ni la linda Ven que te quiero enterar Gloria de Cuba Hilario Duran Gloria de Cuba 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 Cuando me toca a mí te me quiero Ay, pero báilala, báilala entera Ven para aquí cuando tú quieras Cuando me toca a mí te me quiero Que no quiero Que no quiero jinetera Cuando me toca a mí te me quiero Cuando me toca a mí te me quiero Ay, pues mamá En tu huerto se enveré flor de amores y flor de dolor En tu huerto En tu huerto encontraré Y aún conservo esta flor Ella sabe del mal que tú me has hecho Y es para ti Porque cuando te mueras Porque cuando te mueras Le llegará Le llegará su día Y es para ti 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 Ya te veré sola y triste Pagando lo que me hiciste Resbalando sobre el llanto Resbalando sobre la melodía King Bombó ¡Gracias! 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 Todas las mujeres de la fiesta ¡Vamos! ¡Ahí nada más! Tienen que bailar conmigo Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo Oigan bien lo que les digo No es que yo sea cañonero Pues lo único que yo quiero Que todas no bailen conmigo Pues yo lo único que quiero Que todas no bailen conmigo ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué nadie me forme un lío! La sebra para la pista Que llegó al vértico el mío Todas las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo Oigan niñas, si no me bailan ahora Afico por mis pistolas, se acabó esta fiesta, tiro Todas las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo Ven, 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 ven y baila bailarina Que vengo de medio lado, con solo el piano y tumbao Que suena como caminas Que suena como caminas, se acabó esta fiesta, tiro Que suena como caminas, se acabó esta fiesta, tiro Que suena como caminas, se acabó esta fiesta, tiro Como ven, como ven Todas las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo Preguntaselo a Dianita, la mujer que me ha vencido Que cuando me vio bailando, fue que en la flecha ocupido Todas las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo Ya me voy y me despido, no es que sea cañonero Pero cuando quiero sigo y lo paro cuando quiero Ahora sí se va a poner bueno esto Agarra el trillo, ven, ven, ven ¡Come! 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 Gracias por ver el video 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 Amigo 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 ¡Ella siga para tener dos! 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 Las balderas ahí te venerán Sonrisas de amor Las miradas se quedaron en la esquina Aroma fina Sonrisas de amor Y las sonrisas de aquel lugar Ay, no lo puedo olvidar Sonrisas de amor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sonrisas de amor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sonrisas de amor 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 En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es La lengua En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es La lengua Se están perdiendo los conceptos de las cosas Que lujuria, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La virtud y la moral de los hombres La discordancia no deja nada Sigue tu vida y no digas la lenguatero La lengua Qué lengua más larga y viperina La que tiene José Pina La lengua Ay, pero qué pasa en la sociedad Que no te dejan ni guarachar, mamá Sigue tu vida y la lengua Sigue tu vida y no digas la lengua Por la lengua pisar te quiero ver Por tenerla tan larga, Juan José Sigue tu vida y no digas la lengua Sigue tu vida y no digas la lengua No digas Mingua Sigue tu vida y no digas la señ tak Gracias por ver el video. 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 Gracias. Juegue, juegue maestro. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Montombo Santunga También es Montombo Montombo Santunga Homenaje al Gran Cachao Con mucho ritmo y melao Apréndete la mulumba No existe son sin tumba Ni existe timpa sin tumba Ven para Santunga Agarra tu tema Que ya se formó la rumba Cuando escuches mi tumba Verás que la palabra Cachao Es sinónimo de Cuba No existe sin tumba No existe sin tumba No existe sin tumba Gracias.